hola bienvenidos a este nuevo vídeo de Clash Royale vamos a tener una mega apertura 3 pero en esta vez como ven ahora vamos a tener más posibilidades de tener legendarias en el último en uno de los anteriores vídeos que se los dejo aquí arribita en donde ahí me salieron tres legendarias ahora vamos a ver si podemos pasar el récord de tres legendarias así que vamos a abrir los cofres y esperemos a que nos toque más de tres así que vamos a abrir primero vamos a abrir el cofre gigante que es el que posiblemente no salga a veces sale más de alguna vez creo que me salió una ya saben que las legendarias a veces salen en el cofre de plata incluso hasta de madera pero no es el caso que vaya a salir bien este cofre gigante bien aquí tenemos bastantes cartas gigante noble está bien ahora aquí viene lo bueno cofre mágico aquí hay más posibilidades de sacar legendaria últimamente no saqué legendarias en cofres mágicos ahora vamos a ver los comunes la carta especial de terremoto duendes una especial y veamos yo creo que no no salió épica salieron dos épicas al final así que no tenemos suerte en este cofre vamos a ver por lo menos en un cofre mágico que salga una legendaria 1504 de oro muchos bárbaros aquí ya me dan monedas porque ya tengo todas las cartas pero aún no las he mejorado porque ya tengo el suficiente oro así que está bien que me den oro para que así las pueda mejorar bien aquí tenemos igual mi peca no me podía mejorar épica bien vamos a ver si hay legendaria tenemos ya la primera legendaria entonces vamos a ver que legendaria me toca que me toca es un minero bien esta está genial es la primera que tengo para mejorar la nivel máximo aunque me vamos a quitar 19 es bien poquito pero ya es un comienzo entonces tenemos la primera legendaria en un cofre bien así que ahora vamos a abrir esta recompensa cofre legendario tenemos asegurada la legendaria de la única tarda que nos viene en las recompensas bien aquí llevamos dos así que tenemos princesa esa todavía está a nivel 11 voy a reclamar esto 5000 de oro y aquí hay una fecha de intercambio para una legendaria bien aquí vamos a seguir abriendo todo esto esperando hay una legendaria no no, no tenemos la suerte así que vamos a seguir abriendo tenemos la carta nueva vamos a escoger la carta nueva espíritu salvador tenemos dos gemitas bien monedas y ahí tenemos otro otro cofre mágico a ver tenemos suerte ya hagamos una legendaria de un cofre mágico así que sería bueno comunes vamos bien comunes puede ser puede ser que haga legendaria y no salió épica bien tenemos tres de de uno no uno de tres lo dije al contrario Rosy me agrada este chico bien así que vamos a a seguir abriendo tengo un cofre más por el momento solo tenemos dos legendarias entonces quiere decir que puede ser que quedemos iguales como en el otro video que recomiendo que lo vean así que aquí tenemos comunes y no puede ser vamos a romper el record otra legendaria así que con esto van a hacer cuatro entonces con esto ya porque tengo un cofre legendario de la ahorita se lo voy a mostrar entonces aquí llevamos tres tres legendarias en un mismo video así que dejen su like porque llevamos tres y y vamos a romper el record que van a ser cuatro en un mismo video aquí está el cofre legendario por ganar el desafío vamos a ver que otra legendaria nos toca a ver si repetimos alguna legendaria y no no repetimos ninguna legendaria todas fueron diferentes oh oh que bueno que bueno así que está genial bien así que ya está el desafío era ese era el anterior desafío el del espíritu el sanador o curador así que ahí ya tendríamos todo ya no tengo más cofres que mostrar pero sí que conseguimos ganar o romper el record de cuatro legendarias en un video bien así que esto les quería mostrar ya la apertura ya puedo mejorar alguna otra carta así que voy a ver que que mejor porque si tengo varias si vieron me dieron monedas porque lo tengo para mejorar vamos a mejorar el mini peca ya que es muy buena carta mejoramos el mini peca cien mil de oro porque ya conseguimos todo el oro que necesitamos que son cien mil siempre para mejorar algo son cien mil de oro así que ya tenemos al mini peca punto de experiencia ya me quedaría treinta y un mil de monedas o oro así que ya estaría completado al nivel máximo el mini peca bien así que esto ha sido todo por este video esta gran apertura de cofres espero que les haya gustado recuerden dejar su like me ayuda mucho compartir el video con todos los amigos suscribirse a este canal activando la campanita nos vemos en el próximo video adiós chau Gracias.